Carlos Alcaraz buscará esta tarde la tercera ronda de Wimbledon. El tenista murciano se va a enfrentar por primera vez en su carrera al de Randés Griesburg de 25 años y el número 53 del mundo. Alcaraz saltará no antes de las 4 de la tarde a la pista 2 del All Inland Club donde jugará por meterse por primera vez en la tercera ronda del tercer Grand Slam de la temporada. Alcaraz y Griesburg nunca se han enfrentado por lo que supondrá un doble reto para el joven murciano. Alcaraz, cabeza de serie número 5, viene de sufrir mucho en primera ronda mientras que el holandés se deshizo del italiano Foggini en 4 sets.